Toda la noche Somos boletinos unidos entre ti Bailando nunca te ríe a venir Sin amor bailemos como un pilú Sin amor bailemos como un pilú Toda la noche sueño por tu amor Te quiero, te adoro, te adoro yo Baila muy bien el ritmo del gogón Y tú me ha bailado aquí Tú me quieres, tú me adoras, mi amor Te quiero, te adoro, te adoro yo Gracias por ver el video.